El Ministerio de Agricultura solicitó al Congreso discutir más la Ley de Desarrollo Rural por considerar que podría duplicar funciones, mientras los diputados aseguran que el estancamiento de la misma se debe a presiones de algunos sectores. Inicialmente el Pleno le había dado 10 días a la Comisión de Agricultura para que dictaminara nuevamente sobre la Ley de Desarrollo Rural, pero los diputados solicitaron dos meses más para su análisis, estancando su aprobación. En una citación a la Sala de Trabajo, el Ministro de Agricultura señaló que esta ley podría generar inconvenientes para el organismo ejecutivo porque no hay recursos y se podrían duplicar funciones. El problema es, ahí hay duplicidad de funciones, no existe por parte del señor presidente en este momento una posición, lo que pedimos es que nos den tiempo para analizarlo, sin embargo vemos que en la ley hay duplicidad de funciones de muchos ministerios, como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Economía, entonces hay que hacer un análisis exhaustivo al respecto, pero parte de lo que sí es bien difícil es el punto económico, crear un nuevo ministerio, usted mejor que Dios lo sabe que es difícil por la cantidad de dinero que se requiere. A criterio de diputados que intera la comisión, hay sectores de por medio que están impidiendo la aprobación de la ley, que según su criterio apoyaría a la población rural. Hace falta voluntad política únicamente para aprobar esta iniciativa de ley, luego se argumenta que es una ley que se ha discutido desde hace algunos años y que hay que actualizarla, luego se argumenta que tiene más de 42 artículos, tiene 48 enmiendas que se pueden hacer. Creemos que no es tan así, la cuestión se está satanizando mucho, es una ley que vendría a favorecer a todos los guatemaltecos, sean de campesinos, sea población indígena, sean pequeños productores. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Daniel Ramírez. El Ministerio de Agricultura dijo que esperan donaciones de fertilizantes para poder apoyar a pequeños y medianos productores en sus cultivos, debido a que en el presupuesto se eliminó este rubro. El gobierno de Jimmy Morales apela a la caridad de las personas para brindar servicios públicos, tal como sucedió con la donación de medicinas e insumos. Ahora esperan la donación de fertilizantes para ayudar a pequeños y medianos productores, debido a que el programa del Ministerio de Agricultura fue eliminado al no contar con recursos. El Congreso quitó el fertilizante en el presupuesto del MAGA. Entonces actualmente lo que estamos haciendo es llegando a tocar puertas para ver si logramos donaciones de países amigos para poder llevarle el fertilizante a la gente, porque no tenemos de momento de dónde poder obtener recursos para compra de fertilizante porque no está presupuestado. Sin embargo, la ayuda internacional no está garantizada y el gobierno podría dejar de brindar este apoyo a los agricultores. Nosotros realmente estamos apelando sobre la comunidad internacional porque el problema es que no tenemos de otra manera un plan B, no existe porque no existe financiamiento. Va a ser un año muy difícil por la canícula prolongada, por el problema de la falta de fertilizante, pero día a día vamos viendo de qué forma se pueden resolver las cosas porque estamos recibiendo una serie de problemas. De recibir la donación, el gobierno priorizará el altiplano del país, pero con algunos inconvenientes porque tampoco tienen recursos para el embalaje y la distribución del abono. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Daniel Ramírez. Varios cultivos que se producen en el Valle Palajunoje, en Quetzaltenango, han sufrido daños en los últimos días por las bajas temperaturas y la caída de ceniza también. En los últimos monitoreos que ha realizado el MAGA, ha dado como resultado que se han registrado pérdidas en la siembra de zanahoria, brócoli, cebolla, entre otras legumbres que se siembran en cercanías del volcán Santiago. En el principio de Quetzaltenango directamente hemos tenido algunos inconvenientes directamente en Xicaracoc, Xepache, Chupache, en el Valle de Palajunoje, directamente porque el frío ha afectado en cultivos como lo que es zanahoria, por ejemplo, repollo, brócoli, que están expuestos directamente. Por estas peleas de algunos cultivos de hortalizas, ya se ve un aumento en los costos de algunos productos en los diferentes mercados de la ciudad. La que más se ha visto afectada son las verduras, principalmente lo que es la coliflor, la cebolla, así mismo también el ejote, que sí se pudo observar también que tiene una situación bastante difícil en cuanto a la producción. Por las peleas registradas y el alto consumo de algunas hortalizas, para los próximos días los precios podrían aumentar, aseguró la Diaco. Por Una Guatemala en Paz, Oscar de León. Quizás usted ya lo percibió o no, pero las temperaturas comenzaron a cambiar otra vez, así que abríguese mientras le compartimos el pronóstico. Muy buenas noches a todos ustedes para mañana jueves. Prepárese porque vamos a tener un descenso de temperatura. También vamos a tener incremento en la nubosidad, esto en regiones del norte y al centro del país, provocado por un nuevo frente frío, que podría dejar también la presencia de lluvia o de llovizna, especialmente sobre departamentos como Huehuetenango, Quiché, Alta y Baja Verapaz. También podríamos tener lluvia en el departamento de Izabal, en el departamento de Petén y hacia la Boca Costa y el sur occidente. No se deja de pronosticar lluvia, pero esto será causado por las altas temperaturas que podrían registrarse al mediodía. Vamos a conocer ahora las temperaturas máximas y mínimas. Vamos a comenzar en la meseta central y occidental. Vemos que la ciudad de Guatemala esta noche podría bajar a los 12 grados centígrados y mañana jueves podría subir a los 25 grados. El departamento de Quetzaltenango y Totonicapán podrían bajar a los 5 grados centígrados, Huehuetenango a los 8, a los 9, Sololá, a los 10 grados centígrados, Zacatepeque y Chimaltenango. Las temperaturas en toda la costa sur se mantienen cálidas entre los 21 a los 35 grados. Chiquimor y Zacapa, ubicados en el oriente, podrían subir a los 31 grados y bajar durante la noche a los 20. La costa de Jutiapa, mucho más cálida también en el oriente de nuestro país. La costa de Jutiapa, como les he mencionado, podría subir a los 34 grados. Petén a los 29, Quiché se mantendrá entre los 5 y los 22 grados centígrados, 23 para las Verapazas y 29 grados para el departamento de Izabal. Este es el pronóstico del clima en la ciudad de Guatemala en los siguientes tres días, pues a pesar que tenemos ingreso de frente frío, no tendremos presencia de lluvia o de llovizna en el valle de la ciudad. Tendremos cielos parcialmente nublados con temperatura al mediodía entre los 23 o los 24 grados, con un descenso durante la noche a 12 grados centígrados con sensación térmica de 10 grados. Abríguese para evitar males respiratorios, si usted también nos ve desde el altiplano central y occidental. Este es todo en el informe del clima. Les saludo Marisol Padilla. El joven Manuel Mesa desapareció en Santa Lucía, Cozumalhuapa el pasado domingo 14 de febrero. Vestía un pantalón de lona celeste y un suéter negro. Cualquier información se agradece sobre su paradero y llamar al número de teléfono 4850-4834 con Paula Mesa, madre del desaparecido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!